¡Hola! Bueno, ya que tengo su atención, les quiero decir, en el video de hoy vamos a hablar de present perfecto, el presente perfecto. We're going to learn how to talk about things that you have learned in your life or things that you have been continuously doing. ¡Vamos entonces a ver! ¡Vamos a aprender cómo expresar esas cosas que hemos hecho o que otras personas han hecho! Y para eso vamos a utilizar el verbo haber más un verbo en pasado participio. Entonces les voy a mostrar cuáles son las conjugaciones para decir I have been, you have been, he or she has been, ¿sí? Con cualquier verbo. Entonces vamos a ver esta tabla que tenemos aquí. Tenemos yo he, es I have, por ejemplo, corrido. Yo he corrido. I have run a lot this morning. Tú has, you have, ¿sí? Tú has cantado. Tú has cantado. Él o ella ha caminado. He or she has walked. Ellos han salido. They have left. Nosotros hemos almorzado. We have had lunch. Ustedes, como vemos aquí, ustedes han vivido. You have lived. So see, whenever you say, you have lived here for a long time. They have dated for a year. Todas esas cosas that someone has been doing something for a period of time, es esta la estructura que seguimos. And then see, you have the verb in the past parisipo. Aquí vamos a hablar de dos estructuras. Como, I have lived here my whole life. Or, I have been doing my homework the whole morning. Si bien en inglés tenemos, I have lived, I have run, I have bought, and I have been living, I have been cleaning. Vamos a ver entonces esos dos tipos en español. La forma número uno. I have done something. ¿Listo? Yo he visitado Perú. Tres veces. I have visited Perú three times. Si I'm talking about something that I did in the past, like two years ago, and then I visited again two months ago. So, and I might visit it again. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? For how long have you lived here? ¿Cierto? Entonces tenemos la persona a ver y luego el verbo en past parisipo. Ella ha comido. She has eaten. ¿Cierto? Entonces esa es una estructura. Vamos a ver la otra forma. Y la otra forma es cuando dices algo como I have been doing my homework for three hours. O I have been studying the whole morning. O sea, una acción continua en un periodo determinado de tiempo. Entonces sería yo he estado estudiando. Persona, haber, bin es estado. Because we're here talking about a continuous action. And so bin could be sido o estado, but it's estado. Because we're describing a continuous action. Y luego tenemos la acción con ando o endo. Yo he estado estudiando. Otro ejemplo. Juan ha estado trabajando toda la mañana. Juan has been working the whole morning. ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando español? For how long have you been learning Spanish? ¿Sí? Estoy preguntando por un periodo de tiempo. Entonces recuerden muy bien que I have been es con el verbo estar, estado. Ok, pues espero que hayas aprendido este concepto. Y por favor deja un comentario respondiendo a esa pregunta. ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿Qué has estado haciendo hoy? Dime en los comentarios abajo. And make sure you download a PDF with the explanation of this topic where you're going to find more examples in the description of the video below. Y suscríbete si te gustó este video y quieres más. Chao, chao. 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 Chao.